Una voz clama en el desierto, prepara los caminos a Dios. Una voz resuena en las montañas, gloria a Dios el Señor. Una voz clama en el desierto, prepara los caminos a Dios. Una voz resuena en las montañas, gloria a Dios el Señor. Preparen los caminos, los caminos a Dios, su gloria y su poder derramará. Alegrense los gustos, viene el Señor, ríense en su majestad. Una voz clama en el desierto, prepara los caminos a Dios. Una voz resuena en las montañas, gloria a Dios el Señor. Viene su justicia, viene su verdad, solo si tú quieres dejarte guiar. Alegrate hermano, escúchame cantar, tú eres la voz que clamará. Una voz está llegando, una voz llena de amor. Una voz clama en las montañas, gloria a Dios. Una voz clama en el desierto, prepara los caminos a Dios. Una voz resuena en las montañas, gloria a Dios el Señor. Una voz clama en el desierto, prepara los caminos a Dios. Una voz resuena en las montañas, gloria a Dios el Señor. Una voz clama en el desierto, prepara los caminos a Dios. Una voz resuena en las montañas, gloria a Dios el Señor. Una voz resuena en las montañas, gloria a Dios el Señor. Una voz resuena en las montañas Gloria a Dios el Señor Una voz clama en el desierto Preparar los caminos a Dios Una voz resuena en las montañas Gracias por ver el video